Hola amiguitos, ¿cómo estamos? Ahí estamos, el nuevo video educativo para el canal. Ahora vamos a hacer unos bots Funko Pop en el papel. Ahora vamos a hacerlo. Ahora. Y si tienes un Funko Pop, déjalo en los comentarios. Ahora sí, vamos a hacer algo. Primero, tienes que dibujar una redondela, como lo dibujó mi abuela. Dos cachos. Y tienes que dibujar una cara. Tienes que dibujar los ojos negros. ¿Los conocen? Los ojos negros, ¿cómo tienen los Funkos? Comenten, comenten. Ahora, los pies. El otro pie se me ve como un conejo. Y las manos, perdón por dibujarlo así. Una, otra. ¿Ya? Ahora sí. ¡Ay, no! Lo voy a pintar azul. Perdona por hacerlo así. Ahí está azul. Perdona por hacerlo. Ahí viene mi hermano. Ahí viene. A ver cómo hago el video educativo. Ahora, tienes que pintarle los cachos. Ahora, me salió como Piglet. Me salió, ¿lo conocen? De Winnie Pooh. ¿Lo conocen? Comenten. Amiguitos. Vamos a hacer el de Oddbots. Porque yo pensé en el de los duendes mágicos. Y todo se me revolvió la mente. Se me estuvo revolviendo. Mi conclusión. Es que yo estaba viendo las noticias. Y de la nada apareció un niño. Que tuvo un canal educativo. Y yo me enteré. La otra que yo vi. NeTV. Y apareció una niña haciendo un dibujo educativo. Que yo lo puedo hacer. Y luego yo lo hice. Este video para que educara a todos los niños. Perdona por decir eso. Para que educara a los niños. Lo pueden ver todos. Este video es para niños, adultos, bebés y todo. De tipo de edades. Niños de menores de 18 años. Niños mayores de 18 años. Niños menores de 10 años. Y niños menores de 4 años. Y niños mayores de 6 años. Son para niños de diferentes edades. Ahí vino mi clon. Perdona por hacer esto. No. ¿Cómo no? ¿Quién está haciendo eso? No interrumpas el video. Oh no. Este es un video educativo. Nadie tiene que resoplar la nariz. perdona por dibujarlo así perdona pero dale like ok y suscríbete hasta llegar a un millón de suscriptores a mil suscriptores por el amor de Dios este video si es para niños por el amor de Dios si mi nombre es Ignacio Franco y quiero advertirles que no lo vean hombres malos ni me jatean el video ni me lo bogean ni me lo jatean ok la conclusión es déjalos en los comentarios ok ya la historia ya la conté y también la tercera fue que en el año pasado yo vi que vi a Ducachile me apareció un niño que tenía un frasco yo este mismo video lo voy a hacer tengo copias de videos también lo haré del abecedario y de los animales de la granja cuáles son cuáles son le escribo algo le tengo que decir algo chicos este video no es no son para no son para niños no son para niños enfermos y con coronavirus no se tienen que suscribir los hombres malos no son para hombres malos este video no son perdona por decirlo no son para hombres malos este video lo sabes lo saben los hombres malos no se tienen que meter a este video bueno les instrucciona la dejaré en la descripción perdona por decir eso de los niños ¿sabías que el ministerio de salud dijo que los niños no pueden ir al colegio los menos vacunados? comenten y si lo saben comenten este video será un poco largo un poco largo perdona porque sea largo perdona perdón por eso perdón que sea largo amigos ahora ¿crees que les gustan los hotbots? comenten y si les gusta lo dan en boomerang en cartón network hd pero él no ve bonitos pero me está trolleando mi hermana en el video porque no le gustan pero yo la plataforma de cartón network no me gusta perdona por pintar los pies enteros perdona por pintar los enteros amigos ya estoy terminando terminé dejaremos hasta que el video que me tengo que conectar a una clase amigos dejen su like y no olvides suscribirte a mi canal ignacio franco class kick superfx así no se llama tu canal deja tus conclusiones en los comentarios y si quieres participar en nuestro sorteo de dibujo funko pops solo tienes que suscribirte darle like a los videos y suscríbete ya me faltó esto lo dije antes de tiempo ahora lo haré pintándolo pintándolo listo ya lo pinté amigos y si quieres y si quieres que mis y si quieres que llegue a mis suscriptores solo tienes que suscribirte da click en la campana y click en todas las opciones y listo eso es todo suscríbete ya en nuestro video adiós cuídense suscríbete ¡Gracias por ver!